Mi novio se ha puesto un poco celoso, se ha ido, porque se ha puesto celoso. Hola, ¿qué tal queridos suscriptores? Bienvenidos a tu canal Farándula Perú y más. Así empezamos con las novedades el día de hoy. Nicola Porchela, mi novio Cuno se ha puesto un poco celoso. El peruano Nicola Porchela publicó en sus historias de Instagram, donde reveló que se encontraba de fiesta junto al TikToker Cuno y Dana Paola. En la actualidad, el ex participante de Estos Guerra, Nicola Porchela, radica en México y por medio de sus historias de Instagram, reveló que estaba en una fiesta junto a Cuno y Dana Paola. Sin embargo, los seguidores del peruano quedaron sorprendidos por el apelativo que le puso al famoso TikToker. El chico reality compartió su encuentro con Cuno a través de la red social. Nicola llegó a la fiesta con su amigo Agustín Fernández, luego de haber asistido a un partido de fútbol del peruano Pedro Aquino y no dudó en lucirse con el mexicano. ¿Pasa algo hoy día? ¿Es culpa? ¿Quién es el culpable? ¿Yo por qué? ¿Tú eres el culpable? A mí me invitaron a ser corrista y ustedes me van a comprar. ¿No dijiste chicos, vengan? ¿No dijiste, los he contratado de strippers? No, 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 yo les dije, vengan y besen, me guste, me guste, me guste, me guste. ¿Qué haces? ¿Desde que llegó? ¿Deja de peinar? Sí. Bueno chicos, mi novio se ha puesto un poco celoso, se ha ido. ¿Por qué se ha puesto celoso? ¿Por qué se ha puesto celoso? Ah ya, perdón, pensé que te había molestado por algo, que te había puesto celoso y me parece un año te va, ¿ok? Ah ya, no, sigue todo bien, tranquilos. ¿No, no, 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 no voy a quedar sin nada, voy a quedar sin nada. ¿Y ustedes qué opinan ante esta amistad? ¿Dará que hablar? Déjenme su opinión en la cajita de los comentarios y no olviden de suscribirse y activar la campanita para más información. Nos vemos en una próxima edición de Farándula Perú y más. Bye bye.